¡Hola! Hola, estamos esperando que se conecte Vale, gente, hola a todos los que me conectaron ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Capítulo 18 de Tiño en Casa Bienvenidos a todos, a todas ¡Hola! Estoy viendo que se está conectando mucha gente ¡Bienvenidos! Hoy día vamos a hacer algo muy especial Vamos a hacer dos técnicas Les voy a enseñar a hacer una pelotita de fieltro Con este vellón que tenemos acá Y luego teñirlo ¿Ok? ¡Hola! ¡Bienvenidas! Ahora la Connie Ahí Corazón Roto me está saludando La Izzy de Guara Diseños Artesanías Lola ¡Súper! ¡Hola a todos entonces! ¡Bienvenidos! Capítulo 18, un día súper helado Eso ¡Hola Gaby! Me dicen por así ¡Qué buena música! ¡Bacán! ¡Muchas gracias! Entonces ¡Ah, qué lindo! ¡Súper! Entonces, como les estaba mencionando Hoy día lo que vamos a hacer Vamos a hacer dos técnicas Primero les voy a enseñar a hacer Estas pelotitas de fieltro Que se pueden ocupar para muchas cosas El fieltro es un material que se hace con lana natural 100% lana Puede ser de llama, de alpaca, de oveja Esta vez vamos a utilizar este vellón ¿Ya? Vellón blanco Y las vamos a teñir después ¿Ya? ¿De qué color las vamos a teñir? En señal de apoyo Vamos a ocupar el color morado El color violeta Para apoyar la contingencia que está pasando ¿Ya? Entonces les mando un abrazo a todas Fuerza, ánimo Y vamos a empezar La primera parte vamos a hacer las pelotitas de fieltro Yo tengo aquí hecha dos Vamos a hacer la tercera Para después teñir las tres ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar Vellón De este Que viene encintado ¿Qué significa que el vellón sea encintado? Existen muchos tipos de vellones Vellón es el material con el cual se hace el fieltro Muchas veces Nosotros hablamos de fieltro Para esto Pero en realidad el fieltro es esto Cuando ya está trabajado ¿Ya? De muchas maneras podría ser Muñequitas Podría ser un pañuelo Uy Millones de cosas de fieltro Hay unas artistas Pero Increíbles de fieltro Les mando Les mando un abrazo también A las profes de fieltro Que tenemos en Montblanc Que por la contingencia obviamente No están Haciendo clases Pero les mando un abrazo apretado Porque siguen haciendo unas cosas maravillosas Ahí La Rocío por ahí No sé si me está viendo Una abrazo grande Entonces Necesitamos vellón Que puede ser cualquier tipo de vellón Ojo que el fieltro O sea El fieltro El resultado final Se puede hacer con cualquier tipo de vellón ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es lo mismo que cuando uno teje un chaleco Si yo tejo un chaleco Con una lana que pica El chaleco me va a picar ¿Ya? En el caso del vellón es lo mismo Cuando lo queremos para cosas de decoración Da lo mismo el tipo que ocupemos ¿Ya? En este caso vamos a hacer esas pelotitas Que las podrían hacer para un collar Podrían ser botones Podría ser un prendedor Ya Si lo hacen de varios colores No sé Ahí la imaginación Es muy grande Entonces Vamos a empezar Con este vellón encintado Y nosotros vamos a cortar Con tijeras Dos pedacitos Más menos Más menos Del mismo Tamaño Entonces Tenemos estos dos Y vamos a sacar Una pequeña tirita Para amarrarlos Como si fuera Un Cordelito Esto lo voy a dejar Por el lado Porque ya no lo necesitamos Más Y voy a unir Estas dos partes Y las voy a amarrar Al medio Con este pedacito Ahí Así Y voy a abrir Como si esto Fuera un pompón Una colita De conejo Bien abierto Lo más abierto Posible Que quede Lo más esponjoso Voy a aprovechar De saludar A todos Los que se están Conectando Luego Vamos a contestar Preguntas Ya Porque ahí ya veo Que me están haciendo Algunas preguntas Pero mientras que Después ciñamos Voy a contestar Las preguntas Ya Para que no Se nos haga corto El largo Vamos a abrir Lo máximo posible Y esto me queda Así Como una colita De conejo Un pomponcito ¿Qué más vamos a necesitar? Después de esto Voy a necesitar Agua Primero fría Ya Y voy a necesitar Jabón Podría ser Yo esta vez Tengo jabón líquido Cualquier jabón Yo les recomiendo A alguno Que no les dañe Tanto las manos Obviamente Pero podría ser Jabón en En escamas Y que O sea Jabón Perdón No en escamas En Barra Gracias En barra Que ustedes Echen en las manos Puede ser cualquier tipo De jabón Si uno busca en internet Hay gente que hace El fieltro con jabón Popeye Otra gente que lo hace Con la valosa ¿Qué es lo que queremos? El jabón ¿Qué es lo que hace? Hace que Estas escamas de la lana Que hemos hablado Muchas veces Cuando teñimos Que nosotros abrimos Las escamas Para que la tinta Se entre Esta vez Para hacer fieltro Lo que vamos a hacer Es que estas escamas Las vamos a entrelazar Y lo que hace El jabón Es que ayuda A que se entrelace Entre más entrelazadas Más apretadito Nos va a quedar En este caso Mi pelotita Si yo estuviera Haciendo por ejemplo Una cartera Yo tendría que dejarla Bien entrelazadas Estas Hacerle a fieltrarlo Harto Para que no se No se me rompa La cartera El fielto Tiene muchas prioridades Como por ejemplo Cuando está muy apretado Los gorros de fielto Son contra agua Tienen muchas prioridades Es aislante Bueno Abriga mucho Porque obviamente Es de 100% lana Así que eso Y lo otro Que vamos a necesitar Va a ser una toalla Solamente porque Como vamos a trabajar Con agua Queremos como Que aquí vaya absorbiendo Ok Ya Tenemos nuestro pompón Que hicimos Ya Si Estoy muy acelerada Y el jabón Cuando saque el jabón Ya Avisa O deja una barrita En el baño Ya Ya Me están retando Que saque el jabón Del baño Deje sin cajabón Del baño Bueno Entonces Tenemos el pompón Y ¿Qué voy a hacer yo? Voy a introducirlo Y que absorba El agua Ahí Ya Voy a estrujar un poquito Para no chorrear tanto Y aquí tengo mi pompón Empapado Me voy a echar Jabón En las manos Un chorrito Ya No es necesario Tanto, tanto jabón Porque si no Esto me va a salir Mucha espuma Y finalmente Lo que va a pasar Es que estas escamas Se van a entrelazar Y se van a soltar Entonces No es necesario Con un chorrito Vas ¿Y qué voy a empezar? ¿Cómo lo voy a empezar a hacer? Voy a empezar a Hacer pequeños movimientos En círculos ¿Ok? Muy suave ¿Por qué? Porque yo necesito Que todo se afieltre Al mismo tiempo Ya no me sirve Ya no me sirve De nada Que esto se afieltre Por fuera Ay perdón Justo me entró Algo al ojo Bueno Cosas que pasan No me sirve de nada Que esto se afieltre Por fuera Y que por dentro Este blanco Ya esto se me tiene que Afieltrar Todo Obviamente Esta vez Estamos haciendo Pelotitas blancas Porque las vamos a teñir Después Pero ¿Cómo se llama? Si ustedes quisieran Hacerlas al tiro de color Podrían hacerlas Al tiro de color Voy a A ir Lento Voy a ver Si hay alguna Pregunta Por mientras Me saco La mugrecita Del ojo Que me Molesta Ah Estamos bien Entonces Ahí Vamos Muy suavemente Plus Miren Yo ni siquiera Lo hago Tan avanzando así Lo hago así Que caiga nomás Porque Estas escamas Se tienen que empezar A entrelazar De a poquito Entonces Seguimos Ahí Si a ustedes No lo quieren hacer Con las dos manos Lo podrían hacer Sobre la toalla También No hay ningún problema Ahí para que se vea más Entonces Muy suave Hasta que Estos Sientan Que ya está Entrelazado Cuando va a pasar Eso Ustedes se van a empezar A dar cuenta Que esto se va a empezar A hacer bolita Va a estar bien esponjoso Porque por dentro Todavía está Como lana Esponjosa No apretado Pero van a empezar A darse cuenta Que miren Se está empezando a armar Ya no está Tan pomposo Como antes Así A ver Quizás Hasta que aspecto Especial Ahí Hola a todos Los que se están Conectando Bienvenidos Estamos haciendo Una pelotita De fieltro Para después Ceñir Y las que no Pasan De moda Todo Tenemos Así Yo no estoy Apretando Nada Solamente Estoy moviendo Mi pelotita Ya Hola Cindy Veo que me Me expiran La manito Ahí Cuando ya Sientan Que esto Está formándose Como una pelotita Ya Como lo tengo yo Ahora Que digamos Que está Súper blandito Mira ahí Me pasó una Mulecita Súper blandito Todavía Pero Ya Digamos que Es Forma de pelota Se ve que Yo le hago así Y No se desarma Tanto O sea Quiere decir Que ya se empezaron A enganchar Estas escamitas Ahí Le hago más presión O más velocidad Hola Gabi Mira Se unió Zama Fieltro Zara para acá Hola Ahí tenemos Alguna Artista En el fieltro Que yo estaba hablando Que hay personas Que hacen unos fieltros Preciosos Una forma Ya está Escultura En fieltro Ropa Que más Bueno Bisutería Cosas de decoración También Pueden hacer Se podría hacer A ver En fieltro Se podría hacer Cosas que Serían súper útiles A ver si las fieltritas Me ayudan ahí Me comentan Por ejemplo Un toma olla Un toma olla Un guante Porque la lana Es muy aislante Del calor Y por otro lado A diferencia Del plástico Si se nos llega A quemar No es tan Inflamable ¿Ya? Cualquier cosa Natural Es menos Inflamable Que el plástico Que está hecho Todo de plástico Por aquí Por aquí me preguntan ¿Qué hago? Estoy haciendo Unas pelotitas De fieltro Que después Las vamos a teñir ¿Ya? Aquí están Ahí voy a dejar Las que ya están Terminadas Yo hice una cartera Dicen por acá De fieltro Quedan preciosas Las carteras Todavía tengo Algo en el objetivo O sea Un bolso Una cartera Pueden ser Cojines Pieceras Echarpes ¿Qué más Podríamos hacer? Bueno Chaquetas Yo una vez hice Un curso Esto como anécdota Fui a Argentina A hacer un curso De una chaqueta De fieltro Con unas japonesas Que se llama Rutsuko O sea Espectacular Ella me enseñó Artas técnicas De fieltro Artos tips Obviamente Ella hablaba En inglés Porque yo Ya entiendo Poco inglés Y esta vez No entendía Nada de inglés Pero Bueno Yo quiero Mi poncho de fieltro Que me tienen prometido Hace 5 años Aquí en el switch Me piden un poncho De fieltro Que está prometido Hace 5 años Javi y Rosy Mira aquí Oye Me están exigiendo En el switch Cada vez me exigen más Vamos a hacer Un teñido especial Para reciclarle Ropa Aquí Al personaje Del switch Primero Antes de hacer El poncho Por aquí Me dicen Pañuelos Un chaleco Individuales Que buena idea Individuales Buenísimo Mira me encanta El tejido Pero el fieltro No lo conozco El fieltro Es incluso Antes que el tejido Ya Porque El fieltro Es más básico Que el tejido No sé Se entrelazan Las mismas escamas De la lana Hay una teoría Que yo en realidad No sé si Si es verdad Pero Se cuenta la historia Que es así Que el fieltro Como descubrieron El fieltro Era porque Antes no estilaban A las ovejas Entonces A las ovejas Se les caía el pelo Y las tenían En corrales Tan apretadas Que Se les empezaba A caer la lana Y con la humedad Que había Con el calor Que generaban Las propias ovejas Y con las patas Se empezaron A pisar Estas lanas Que se caían Entonces Después cuando Soltaban lanas Veían que habían Capas de fieltro En los corrales Entonces Ahí se empezaron A dar cuenta Que la lana Se podía entrelazar Entre sí Finalmente Para los que no Conocen el fieltro Es el paño Lensi Lo que pasa Es que hoy El paño Lensi Es sintético Pero el paño Lensi Antiguo Los paños De lana Eran de 100% Lana Hechos a mano Los sombreros De fieltro Ponte tú Son preciosos Si ustedes se meten En internet Ahí Les aconsejo Ver por ejemplo La Julia Rossi Que en algún momento Vino a Chile A hacer clases O una argentina Que hace unas cosas Preciosas No tiene nada Que ver conmigo Porque es Rossi Con dos S Pero quizás Seamos parientes Muy 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 lejanos También Mira Botas de fieltro Si O pantuflas de fieltro Se pueden hacer Collares Con las pelotitas De colores Si exactamente Collares Prendedores Botones Lo que quieran Entonces Ya cuando ya está Más armada Así Yo voy a Apretarla Con más ganas Vamos a sacarle Un poco el agua Mira En este estado Si yo siguiera Amasándola así Aplastándola Y amasándola así Yo podría hacer un botón Esta vez vamos a hacer Pelotitas Pero si la Amasan aplastándola Podrían hacer botones Y ponerlos Por ejemplo En una chaqueta El fieltro El fieltro es Antiestático Mira Murales Biodegradables Si El fieltro tiene Muchas Muchas Esa Se me fue la palabra Pero Muchos usos Si Es un material Super noble Un material Que se pueden hacer Muchas cosas Es como Casi como la plasticina Si uno lo sabe moldear Se pueden hacer cosas En tres dimensiones Cosas planas Está muy bueno El fieltro Les recomiendo Y más encima Es super terapéutico Trabajar Porque como uno Trabaja con las manos Trabaja con las terminaciones Nerviosas Yo les cuento Así como Anécdota Que yo En algún momento De mi vida Estudié arte y terapia Y todas las cosas Con las que uno Trabaja con las manos Como por Amasar Por ejemplo La gente que toca música También Maestrear Sardinear Todo lo que tenga que ver Con las yemas de los dedos Es terapéutico Porque están las terminaciones Nerviosas Así que Para estos momentos Es muy terapéutico Bueno Seguimos con nuestra pelotita Que buena canción Me dicen acá Es muy versátil Si Que largo está tu pelo Mira Wow Voy a revisar Los primeros en vivo Si Igual yo lo siento Que está muy largo Pero Es que Muy pocas veces También lo tengo Tengo suelto Me cuesta No tenerlo suelto Más ahora con la humedad Que es como un Un Tiene vida propia Ya Aquí tengo entonces Mi pelotita de fieltro Yo podría incluso Apretarla más Seguir 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 Y dejarla muy apretada Pero ya En esta etapa En esta etapa Está bien Como tiene jabón La podemos enjuagar Ya Con agua Así Y después Centrifug La podrían centrifugar Y si quieren que se seque Se seque En Cerca de la estufa O se va a secar Más o menos Esta vez La vamos a teñir Si que Ya Ahí están Mis tres pelotitas De fieltro Vamos a sacar Las manos Mira El José Está saliendo A Santiago No sabemos Quién es O sea Dónde viene El José Ay Mi vecino Mi amigo vecino Mira Está en Rancagua Y me viene escuchando José Pero no me veáis Solo escúchame Porque dedícate a manejar Ya Entonces Tenemos Nuestra cocinilla Con nuestra olla Y hoy vamos a aprender Yo tenía el agua La había puesto del hervidor Tenemos nuestras pelotitas De fieltro Voy a desocupar un poco Acá Porque Es como mucha cosa Y Como ya les mencioné Vamos a teñir Color violeta Ya En Como apoyo Ahí Al caso Y a todas las mujeres Vamos a teñir Color violeta Nuestras pelotitas Después Me voy a hacer O nos podemos hacer Un prendedor Así que Eso ¿Qué voy a hacer entonces? Vamos a disolver La anilina Como siempre Ahora voy a correr Esto un poco para acá Mientras que termina De hervir Tenemos ahí Y Voy a sacar Poquita anilina Ya Para esto Más o menos Es un gramo De anilina Yo esta vez Voy a ocupar Tiñelana El pote de tiñelana Podrían ocupar también La cajita de anilina También tiñelana Ya Pero Lo importante es Que ocupen una anilina O el tiñelana O la cajita Que son los que sirven Para teñir Fidras Del mundo Animal Si yo ocupo Tiñalgodón Me va a teñir Pero muy clarito Y finalmente Se me va a ir Recuerden que hemos hablado Que las fibras son Súper Inteligentes Y ellas saben Que anilina Absorber Digamos Entonces Mira ahí la Rose O la Rose Están conectando Todos los amigas Entonces Vamos a disolver Un poquito de anilina Color violeta Y Tenemos aquí La cocinilla Con el agua Caliente Y Voy a prestar Un poquito de agua Y disolver Ya Esto Esta vez Yo Se me ocurrió Esta idea De teñir fieltro Para que ustedes vean Que en realidad Uno puede Porque otras veces Hemos teñido vellón Y hemos teñido lana hilada Esta vez Estamos teñiendo fieltro Para que ustedes Vean Que uno puede teñir El material Antes de usarlo O Después Ya Cuando ya está listo Lo mismo con los chalecos tejidos O Lo mismo con los que se dedican A hacer poleras Ropa Uno podría teñir las telas O podría teñir ya Cuando está terminado Lo importante siempre Es trabajar con fibras naturales Existen vellones sintéticos Pero no se les va A teñir Tengo bien disuelta Mi anilina De pasada Les Cuento que La anilina El color Violeta El color morado Todos los colores Que son Lilas Cuesta más disolverlo Así que Paciencia Porque si no Después quedan Esas pintitas Entonces los colores Violetas Morados Lilas Más paciencia Más paciencia Más paciencia Para disuelta Ya Tenemos ahí Lo pongo en mi En mi olla Revuelvo Solo la anilina Todavía no le hemos echado El fijador O el vinagre Y yo entonces Voy a pescar Mis tres bolitas Y Vamos a Teñirlas De este color Violeta Precioso Se me quedó La pinza Allá Vamos a pedirle Al switch Que me puede Pasar la pinza Por favor Está ahí atrás A mi pinza La pinza Que en verdad Es del switch Pero la presta Gentilmente Para los ceñidos Estas Mariela Y Luna Hola ¿Qué son esas bolitas? Bacal Son bolitas De fieltro Que acabamos de hacer Ya con Bellón Con esto Con esto Que se llama Bellón Que es el material Para hacer el fieltro Nosotros con agua Y con jabón Hicimos estas Bellotitas Amasándolas Y ahora Como las hicimos En color blanco Las estamos tiñendo Color morado O violoso Entonces Ahora las vamos A dejar aquí Igual que un teñido Idealmente Entre 10 Y 15 minutos Primero Antes de echarle El ácido acético Mientras que vemos Eso Voy a ver Si hay preguntas De teñido Entonces Veo muchos comentarios Si se me pierde Alguna pregunta Me la Me la hacen de nuevo Mira me la hay tanto así Porque Sabes de cual Ah ya Me dicen ¿Cómo se puede hacer Para que un jeans Quede Modelo desteñido? Osvaldo ¿Te refieres Como a nevado? ¿Eso? Cuando hablas De medio desteñido Te refieres A como eso Que es como nevado Creo que se llama así Como un tipo Marmoleado O te refieres A eso Que es como Gastado Si me puedes Contestar ¿Qué más? Bienvenidos A todos Estoy viendo Que se está conectando Mucha gente Mucha gente Hola A todos Los que me mandaron Saludos Y diciéndome Hola Que no se me pasaron Antes Ya Por aquí Empiezan a comentar La gente Pero si yo sé Que ha hecho Cosas de fieltro Hay un Sin mundo De cosas O sea Muchas cosas Por hacer De verdad Las que Los que quieren Investigar esta técnica Les recomiendo Como buscar En internet En instagram Hay hartas fieltristas Que hacen cosas Muy bonitas Desde botas Zapatos Individuales Carteras Pelotitas Murales Y Sin fin de cosas Muñequitas Hay una gente Que hace unas muñecas Preciosas Mira Por acá me dice Trabajar con La cata Trabajar con fieltro Es hermoso Mi mamá Hace poco Hizo una boina Quedan super cholas Las boinas De fieltro Mira un Abrazo A la nube De colores Que se está Conectando También Mis amigas Virtuales Te los envío Ya como que Empiezo a reconocer También a la gente Aquí a tener Manos de la obra También Un abrazo Morales Ya Perfecto Saludos Gaby Mira Saludos Desde la montaña De teno Mira Un abrazo Grande Tere Gutiérrez Mira Saliendo de Santiago La Rose Que son esas bolitas Perfecto El agua Que temperatura Esta El agua Yo la puse Del hervidor Ahora esta hirviendo Y yo la tengo A fuego Muy bajito Porque si no Me empieza a saltar Esta cocinilla Es como El fuego fuerte Es muy fuerte Entonces Pero desde Del hervidor Ya En el caso De cuando Teñen fieltro Específicamente Fieltro Porque cuando Hemos teñido Lana Yo les digo Que empiezan De agua tibia Y vayan calentando Como el fieltro Ya esta apretado Digamos Ya esta fieltrado Es mas Si se nos afieltra mas No hay ningún problema No importa Que la muevan O empiecen De agua caliente Ya No hay que tener Tantos cuidados Como en el caso De cuando teñimos Lana en bruto Porque esta ya está Trabajada Ok Es mas Hay unas técnicas De que tejen Un chaleco Y después Lo afieltran Tiñéndolo Que lo mueven mucho Entonces el chaleco Se empieza a afieltrar Y se empiezan a tiñir La otra vez que tuvimos Un en vivo Con la Alejandra De materia prima Ella contó Que en una feria De materia prima Habían hecho eso De un chaleco tejido Que obviamente Tiene que ser 100% lana Con el acrílico No les va a funcionar La habían afieltrado Ya tejido Y lo habían teñido Y había quedado Que lindas se ven Virtudes del vellón Hecho fieltro Mira Antiestático Biodegradable Antiestático Biodegradable Si El vellón Y es muy calentito Muy 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 calentito O sea si Si tienen como Pantuflitas de fieltro No van a pasar frío Malve Yo sé lo que hacen Mira la maca Hola maca Hola ¿Dónde puedo ver El teñido de lana natural? Marcela Está en el youtube Hoy día yo lo revisé Y ya está en el youtube Tuvimos unos problemitas Para subirlo Por la conexión a internet Pero ya está Están Creo que hay dos teñidos De lana en youtube Está el teñido en degradé Que es el que hicimos La vez pasada Y anterior Más para atrás Está el teñido matizado Te los hicimos en vellón Pero si lo quieres hacer En lana hilada Hola guapa Y me tiran Fuerza Buenísimo Menciona el libro Fieltro en Chile De Anilés Montblanc Si Anilés Montblanc Ahora No sé si Está en stock Ya Pero había un fieltro Fieltro de autor O fieltro de Chile Creo que se llamaba Si no está En stock Porque puede ser Que se haya equivocado Son de varias fieltristas Ahí van Vamos a ver Si van a sacar Otra edición Lo voy a dejar Anotado Para dar el dato Entonces ¿Cómo están? Por acá mandan Puros abrazos Puros abrazos A ustedes también Me encantó Me encantó la idea De teñir estas pelotitas Desde Casablanca Un abrazo Atelier Hermanos Aladores De Los Vázquez Quinta región Oye Mira Quinta región Ahí Hola bella ¿Me podrías contar Sobre la posible Contaminación De las aguas Por estas anilinas? Salud Seca Fieltro en Chile De Montblanc Ese Gracias Atelier Aquí Me Me Son Estas Mira Cuando Para el Apoyo Cuyen Que me está preguntando Sobre el agua Cuando uno tiñe Con la cantidad necesaria Que uno necesita Valga la redundancia El agua Debería quedar Casi Transparente Cuando el agua Queda casi Transparente Es porque Lo que estamos tiñendo Sea cual sea la cosa ¿Ya? Absorbió toda la anilina Esa agua La puedes Volver a ocupar Para tiñir O la puedes Ocupar Para rogar las plantas ¿Ya? Porque va a quedar Casi transparente ¿Ya? Eso es cuando Le ponemos Exacto lo que queremos De anilina ¿Ya? Por ejemplo Según el peso Para estas pelotitas Que yo tenía que ocupar Como un gramo de anilina Si yo le pongo Más cantidad Por ejemplo Si yo aquí Lo hubiese puesto Voy a inventar 10 gramos de anilina La fibra Me va a absorber Lo que necesita Que va a ser Un gramo ¿Ya? Entonces todo el resto Me va a quedar en el agua Y uno Voy a estar botando anilina Y dos Voy a estar botando agua Con color Entonces yo les aconsejo Fueron una cosa Para cuidar el agua Y para poder reutilizarla Para el baño Para regar las plantas Para ¿Qué más se podría usar el agua? Para reutilizarla Para la cadena del baño La cadena del baño Eh No sé Denme ideas Ah Eh Si quieren Se puede reutilizar Pero Necesitamos que Ocupar bien la cantidad de anilina Para que absorba Lo que necesita Lo que estamos tiñendo En este caso Las pelotitas Y no No botar anilina Y no botar agua con colorante ¿Ya? Eso yo Eh Particularmente La ocupo para regar las Mis plantas después ¿Ya? No les pasa nada Entonces Tengo aquí mis pelotitas Las voy a sacar Para Ponerlas Ponerles El fijador O vinagre Hemos hablado muchas veces Que cuando uno tiñe Las cosas del mundo animal No se ocupa sal Sino que se ocupa Fijador O vinagre blanco Yo esta vez voy a ocupar fijador Ocupo solamente Una tapita Ya porque este fijador Que es ácido acético Es muy concentrado Si yo ocupo vinagre blanco El vinagre blanco Contiene ácido acético Así que La relación es Si en el fijador Yo ocupo una tapita Para el vinagre blanco Dendría que ocupar Casi una taza ¿Ya? Como 200 cc Creo que es O 250 Más o menos Entonces Eh Es el mismo efecto ¿Ya? Porque lo importante es que Es el ácido acético Pero ojo con eso Porque hay mucha gente Que ocupa vinagre Pero él le echa muy poquito Y en realidad Como el vinagre contiene Ácido acético Hay que echarle la proporción Entonces yo Voy a echarle aquí Una tapita Con eso estamos Vamos a revolver Y Voy a De nuevo Depositar Mis pelotitas Esta canción es buena Porque la violencia Esta canción es buena Por aquí Por aquí No se puede tiñer en frío Porque no se abren Las escamitas Para que entre el color Ya ¿Cuál es la proporción Anilina material Para teñir? Ya Depende de la anilina Que estás usando En este caso Estamos usando Tiñelana Estos potes Estos potes Están hechos al 5% ¿Qué significa eso? Que yo al peso del material Que esté tiñendo Por ejemplo 100 gramos Lo voy a multiplicar Por el 5% Y eso me va a dar Un número Ese número Va a ser la cantidad De anilina Que yo voy a necesitar Ya Eso en el caso Del tiñelana Y en el caso De las cajitas De anilina Esas dos Están hechas al 5% En el caso Del tiñe algodón Para los que ocupan Tiñen prendas de algodón Y ocupan el pote Del tiñe algodón Está hecho al 2,5 Esa es su concentración Entonces hacen lo mismo Por ejemplo 100 gramos De algodón De una polera Que pesa 100 gramos Yo la voy a multiplicar Por 2,5 Y el resultado Me va a dar Un número Ese número Es la cantidad En gramos La cantidad de anilina Que yo necesito Eso es Si yo quiero El color Lo más fuerte Que quiero Por ejemplo Ahora Yo estoy ocupando Este violeta Lo estoy haciendo Muy fuerte Porque quiero que Se note el color violeta Ya Muy fuerte Entonces Estoy haciéndolo al 5% Si yo quisiera Un color lila Por ejemplo No lo hago al 5% Sino que lo hago al 2% O incluso lo hago al 1% Multiplico Los mismos 100 gramos Por el 1% Y me va a dar Un número Y ese número Va a ser la cantidad de anilina Entre menos porcentaje Yo le ponga Menos intenso Me va a quedar el color Pero más de 5% No le puedo poner Porque esa es Su máxima ¿Cómo decirlo? Concentración O sea Si yo lo multiplico Si yo lo hago al 6% Lo que voy a estar haciendo Es perdiendo anilina Ya No sé si se entendió Confirme Vinagre de manzana No sirve Si sirve Cualquier vinagre Ya Lo importante es que tenga Ácido acético Vinagre de vino Siempre traten de usar Vinagre blanco Porque si ocupa un vinagre Que es Vinagre de vino Por ejemplo O del Rojito Les va a Intervenir Les va ¿Cómo se llama? A Cambiar un poquito El color ¿Por qué es necesario Secar el fieltro Para agregar Sacar el fieltro Para agregar Al ácido acético Y no directamente Con ellas en el agua? Ya Eso La Lucy Le contesto a la Lucy ¿Por qué es necesario sacar? No es necesario sacar El fieltro Siempre cuando echen el mordiente Que en este caso Es ácido acético Pero si estuviéramos Tiñendo algodón Sería sal Siempre es necesario Sacar lo que estamos tiñendo Porque Si no Me puede quedar manchado El ácido acético O la sal Cuando uno se la ha hecho Por ejemplo Si yo hubiese corrido Las pelotitas Hacia acá Y hubiese echado Mi ácido acético Toda esta parte de acá De las pelotitas Hubiese quedado Más expuesta Que la parte de acá Y esto es como Un poco inmediato Absorbe al tiro El ácido acético Entonces Me podría haber quedado Un lado más oscuro Que el otro Se hace Para prevención De manchas ¿Ok? Dice Excelente Gracias Clarito como el agua Perfecto ¿El algodón se puede teñir en frío? Me pregunta la Cami Sí El algodón Pero en frío A ver Teñido en frío No significa Con agua fría El teñido en frío Significa Con agua caliente Pero no directo al fuego O sea Ustedes por ejemplo Podrían teñir en la tina Llenarla con agua Lo más caliente que se pueda Poner la proporción de anilina Poner lo que van a teñir El pantalón Con la chaqueta La polera Lo que sea Y revolverlo Y dejarlo 40 minutos En total En la mitad del proceso Echarle el asalto Pero Igual es con agua caliente No quiere decir Que no estemos Voy a bajar un poco esto Para que no me salte No quiere decir Que sea con agua fría Sino que El teñido en frío Significa Agua caliente Pero no directo al fuego Se ocupa mucho Para cuando No tenemos Una olla tan grande Y queremos teñir Algo muy grande Excelente Gracias Ahí estamos Parece Ya ¿Cuánto tiempo Nos queda de En vivo? Switch 20 minutos Vamos Perfecto Entonces Esto lo vamos a dejar Un poquito más Mira Entonces No sé si se alcanza A ver ahí Están súper intensas Están súper bonitas Un poquito De la luz Tiene mucho humo Pero Están súper bonitas ¿Se ve? Ahí Sí Está súper bonito El color Está súper bonito El color Está súper intenso El violeta Está buenísimo Oye Yo les puedo Les puedo Puedo dar ideas Para hacer con las pelotitas Se pueden hacer un collar Yo en algún momento De mi vida Fui profesora de arte En un colegio Y una vez Para el día de la madre Hicimos prendedores Para el regalo A la mamá Con pelotitas de fieltro Se pueden hacer Pueden cambiar Si tienen un Chaquetón de un color Muy fome Y le quieren dar color Podrían hacer Pelotitas de fieltro Y hacer Cambiarle los botones Y dejan así Pelotas de hartos colores ¿Qué más se puede hacer? Se puede ocupar Obviamente para decorar Cualquier tipo de cojín De Curecama De piecera Si lo quieren poner Pompones colgando Le pueden hacer Como acá Para los que han visto En los envíos A la Frida A mi gato Mi Frida ama Las pelotas de fieltro Es muy bien como Cada vez que yo hago Pelotas de fieltro Ella me las roba Los que tienen gato Pueden hacer Pelotas para sus gatos Un juguete natural Se pueden hacer Por ejemplo Si hacen pelotitas Más pequeñas Podrían hacer Las que tienen ¿Cómo se llama? Guaguitas Que tienen un portachupete Por ejemplo Podrían hacer Un portachupete Con pelotitas de fieltro El fieltro es muy liviano Cuando se seca Entonces no les va a quedar pesado Cintillos Aros Dice Pero si quiero que las pelotas Me queden tipo Matizado Ahí puedo Puedo dejar las pelotas Y poner el mordiente Claro O definitivamente Podrías hacer las pelotas No con color blanco Como lo hice yo Sino que hacerlas Con Bellón matizado O podría Como son dos Dos pedazos de fieltro Podrías usar uno de cada color Uno blanco Y uno de color Ahí Se puede hacer Se pueden hacer millones de cosas Con fieltro Quizás Un capítulo Podríamos hacer fieltro en casa En vez de tiñe en casa Podríamos hacer fieltro en casa Para cambiar la técnica Ahí les enseño A hacer otras técnicas De fieltro Aros Cintillos Cintillos Mira Llaveros Que buena idea Llaveros de fieltro Está perfecto Si Pusiera estas pelotas En un cojín blanco Al lavarlos Se destiñen El violeta Y que cuidados debo tener Al lavar Súper buena pregunta El fieltro No necesita tantos cuidados Al lavar Como un chaleco tejido Lo vuelvo a repetir El fieltro ya está Con estas escamas Enganchadas Entonces Por ejemplo Si ustedes tuvieran Un cojín de fieltro Completo Si lo meten en la lavadora Obviamente siempre con agua alada No lo metan con agua caliente Porque ahí Se les puede apretar mucho No se les va a dañar tanto El fieltro es súper resistente Cuando está bien afiltrado Es súper resistente En el caso de Si le quieren poner Por ejemplo Estas pelotitas A un collar O sea perdón A un cojín Que es blanco Tenemos que asegurarnos De que las pelotitas Estén muy bien enjuagadas ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo Ahora enjuague Me tengo que preocupar De que No bote en color O sea El agua que les salga Es transparente Transparente Si les da mucho Lato estar enjuagando Ahora Si teñieron con la cantidad necesaria No les va a costar Tanto enjuagar Pero Si se chocaron Y le pusieron más a Milena Tienen que enjuagar Enjuagar Hasta que el agua Les salga transparente Eso quiere decir Que no botan más color Si Fieltro en casa Mira Móviles Ay Que buena idea Podrían hacer de estas pelotitas Tututut Y hacerles un móvil Está buena esa idea Me gustó Así con pelotitas más grandes Pelotitas más chicas Está Está bueno Ya Yo creo que ya estamos Más o menos listos Vamos a enjuagar Miren Para que vean No sé si se va a alcanzar A ver en la cámara Avísame Avísame Switch Voy a levantarla Y quiero que se vea El color del agua que cae Está difícil A ver ya Le pusimos una tarea difícil Al Switch Porque quiero que vean Porque aquí El agua se ve muy oscura Pero en realidad No está tan oscura Queda muy poca Milena En la Cuando yo la aprieto Sale casi transparente el agua Ahí lo vamos ya Dale Ya Ahora sí Vamos Ahora No se lo voy a hacer con esta Miren Yo voy a levantar esto Y ahora lo voy a apretar Para que vean el color del agua ¿Lo hago? Baja un poquito Para que el pinche Esto le va y dale Ahí Miren Sí Se ve que salió casi transparente Yo la vi morada No, no Si se ve transparente Uy Aquí el Switch Me está tirando para abajo Mi teñido No, no No le vamos a hacer El poncho Ni no le vamos a teñir Nada parece Ya Vamos de nuevo Por si alguien se lo perdió Ahí tenemos Y yo la aprieto Se nota que es transparente Sí Para que vean Porque uno de repente aquí Ve como si estuviera mucho el color Pero en realidad El agua está muy transparente Entonces A eso voy con que Hay que echarle la cantidad necesaria Y esta misma agua Por ejemplo Si yo quisiera teñir algo de color negro Podría ocuparla Porque tiene muy poca nilina ¿Verdad? O definitivamente Podría echarla a la casa del water O para arreglar las plantas Obviamente esperando que se enfríe el agua No van a arreglar las plantas Con el agua caliente Porque yo creo que les hace mal No sé Pero yo me imagino que les hace mal ¿Qué tipo de magia es seca? ¿Cuál magia? La del agua No está solamente teñido bien Ya Entonces 15 minutos fueron en total No tere Fueron 15 minutos Sin ácido acético Solamente con la nilina Después sacamos las pelotitas Y le pusimos en la tapita Solo una tapita de ácido acético Y luego pusimos 15 minutos más Ya O sea puede ser Lo importante es que esté Media hora el teñido El teñido de lo que sea Lana, algodón y todo Siempre mínimo Media hora Ahí se aseguran que está teñido muy bien Ya Entonces vamos a apagar esto Yo voy a sacar Mis Pelotitas Las voy a dejar acá Y vamos a sacar la cocinilla Para enjuagar Hoy quedaron de un color morado Tan lindo Fuerte así Ay Vamos a dejar por acá Porque está muy caliente No me quiero quemar Ya Tenemos aquí Voy a enjuagar aquí mismo En este Pocillo Con agua Este es donde yo había puesto el jabón ¿Dónde dejé el agua? Acá Entonces Obviamente yo siempre he dicho La lana es mejor esperar Que se Enfríe Para poder enjuagarla Si yo espero que se enfríen las pelotitas Se nos va a acabar el envío Entonces yo las voy a enjuagar Con agua tibia Ya Pero Idealmente esperar que se enfríen Y después Meten las alas Ya Ahí me hicieron otras preguntas Pero vamos a ver Ya Aquí tengo las tres Entonces las vamos a enjuagar Miren Aquí se nota bien Yo metí las tres pelotitas Estoy moviéndolas Se ve o no Switch Miren Casi el agua El agua está transparente No sé si se alcanza a ver Agua transparente Eso quiere decir Que no están botando nada de color Ya Quiere decir que están Muy bien teñidas Y para Y ustedes vieron que yo no hice Ninguna cosa rara Solamente ocupé La cantidad de anilina Que se necesitaba Haciendo el cálculo del peso Por 5% A mi me dio Eh Uno Un gramo de anilina Que tenía que ocupar Entonces Lo pesé Ocupé Un gramo de anilina Y eso es todo Ya Y con el tiempo preciso Eh Que es media hora 15 minutos sin ácido Y 15 minutos con ácido Eh Y sería Y ahora las enjuagamos Y el agua Miren Yo por más que las aprieto Con la pinza Eh Miren No botan nada de agua Morada Me felicito Ah Me felicito a mí mismo Ya Entonces vamos a Botar esta agua La voy a dejar arriba De la toalla Que dejé por aquí Voy a ver Al estilo Que me están haciendo Unas preguntas Vamos a dejar Por aquí Si no es que las voy a solamente Estrujar así Las voy a poner sobre el El Esto para que se vea Esto El pietro Si ustedes hacen mucho Y pillan mucho Lo pueden meter a la centrífuga No les va a pasar nada A los lavadores Si tienen programa centrífuga No les va a pasar nada Chicos Ahora voy a poner Ya Entonces Aquí estamos Aquí están Las tres pelotitas Que teníamos Son las tres Me quedaron las tres De diferentes tamaños Pero Voy a poner Todos los materiales Que usamos Esto empezó De Este material Ya Que lo hicimos Con jabón Y agua Pasamos a las pelotitas Y luego Lo teñimos Con tiñelana Color violeta Conmemorando Hoy día Un día tan especial Y Nos quedó Este producto Ya Con el cual Podemos hacer Muchas creaciones Ya Esto es como La materia Esta es la materia prima Y este es como El El proceso Entre medio Para después Llegar a otra cosa Ya más bonita Voy a ver Las últimas preguntas Antes de que Se acabe La misma olla ¿Se pueden teñir Otras pelotitas? Sí Sí Yo podría ocupar Esa misma agua Por ejemplo Para teñir Siempre Las recomiendo Si quieren reutilizar El agua Siempre que sea De un color Más oscuro O sea Si ustedes van a teñir Pelotitas O lo que sea De muchos colores Siempre parten Del color más claro Y pueden Y si ocupan La cantidad de anilina Que se necesita Pueden ir Reutilizando el agua Hasta llegar Al color más oscuro Ya Pero claro Si yo quiero teñir Ahora pelotitas amarillas Lo más probable Es que con ese poquito De anilina Que me quedó Siempre queda Un poquito Puede ser Que el amarillo No me quede tan amarillo Sino que me queda Un poquito más apagado Un poquito más mezclado Con el violeta La Tere Gutiérrez Me hace así O que gracias Gaby Enseña ese esparto Lo vamos a anotar Para todo el listado Que tenemos En vivo Pero está buena La idea Quiero teñir Un tejido De algodón Se remoja Primero en vinagre Y sal Y luego se tiñe Ya Si es un tejido De algodón No tienes que remojarlo Ni nada O sea No tienes que remojarlo Ni con sal Ni vinagre Solamente tienes que Remojarlo O sea Como mojarlo Digamos Que el hilado absorba Y luego hacer el proceso De teñido Según lo que tú quieras Y si es de algodón Le tienes que echar sal El vinagre Cuando uno tiñe cosas Del mundo vegetal O sea Todo lo que es algodón Lino Yute Todo lo que viene De las plantas Bambú No se necesita vinagre Solo sal Por favor Yo he explicado Varias veces eso Que como que Para el mundo animal Es el vinagre O el ácido acético Y para el mundo vegetal Es la sal Si no tuviéramos eso Es mejor no echarle nada Que empezar a tratar de mezclar O sea Si yo no tengo sal No le echen vinagre Porque lo que van a hacer Es que pueden hacer El proceso contrario Que se salga la anilina O en el caso de la lana Por ejemplo Si yo no le echo vinagre Y le echo sal Lo que voy a hacer Es que voy a bañar la lana La lana de ovejas Fíjate Que bellas quedaron Si que lo teñieron Un tejido Ya Que lindas Tu dijiste Que tiras El agua A las plantas No les hace mal No 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 porque esta agua Es con vinagre Ya El vinagre Obviamente tiene una cantidad De vinagre O sea De ácido acético Que no es tanta Y que absorbió Lo que teñimos Entonces no les hace mal Ya El agua con sal Si Algunas plantas Si les hace mal Esta agua La pueden Yo les recomiendo Que la ocupen Para El baño Ya Porque yo sé Que hay algunas plantas Yo no sé de plantas Pero no mucho Pero sé que hay algunas plantas Que les hace mal Pero por ejemplo Yo tengo un macetero grande Para que sepan Que yo tengo un macetero grande Con unas calas Y yo Todas las aguas De los teñidos Con vinagre Se las echo A ese macetero Y esa cala Ahora me está a punto De dar una flor Que está cada vez más bonita Es como si le gustara El agua con vinagre No sé Pero Pero sí Aparte que tampoco Le vamos a echar Un hoyón A la pobre planta Sino que le vamos a echar Un poquito Que es el agua que sobró Y lo más importante Con casi sin anilina Porque absorbió Todo lo que teñimos Lindas Hola, hola Ya Si reutilizo el agua No importa que me pase Con la cantidad de vinagre Ya Eso es una buena pregunta La Maricel 1220 El agua Si yo reutilizo Esta agua Esta agua Ya tiene vinagre Ya Entonces Le pueden volver a echar Pero menos cantidad Porque ya tiene Un poco de vinagre O sea Si ustedes ocuparon Una taza de vinagre Para el teñido Y después van a Volver a utilizar Esa agua No es necesario Que le echen Una taza de vinagre Sino que Pueden echarle media Ya Porque ya tiene vinagre El agua Por más de que esto La absorbe un poco Igual quedó En el agua Y Hola Hola Lindas Yo se las Hecho a mis plantas Y no han sufrio Ningún daño Las veo Hasta más lindas Vieron La Tere Gutierrez Tere Gutierrez Yo voy a inventar A ver Vamos a hacer Un prendedor Y se los vamos Se los vamos a subir Con pasión ¿Ya? Entonces eso Un abrazo grande A todos Espero que haya quedado Súper claro Como los teñimos Recuerden que Pueden entrar a Youtube Vamos a subir Este video Mañana Ya va a estar En el canal de Youtube Mañana es Viernes Se acabó la semana Eso Así que Les mando Un abrazo grande A todos Mucho ánimo Y Eso Quédense en casa Cuídense Parece que todavía Nos queda cuarentena Así que ánimo A cuidarse Y Napo Simbolismo aquí En el El morado También Un abrazo A todas las mujeres Y A los hombres también Todos juntos Y eso Nos vemos la próxima semana Si Nos vemos la próxima semana Muchas gracias a ti Gaby Gracias Evelyn Silvia Bueno, olvidades Gracias Gaby La tiene Perfecto Ya Recuerden Mañana Va a estar ya En nuestro canal de Youtube Están casi todos los capítulos Así que Revísenlo Si se perdieron algo Y Eso Un abrazo grande Y nos vemos en la otra semana Chao Un abrazo grande Un abrazo grande Gracias por ver el video.